... ... ... ... Seguimos con el viento todavía acá en la ciudad ahora se siente un poco más y ahora debe haber una temperatura de 16 grados me encuentro ahora en la avenida jara estoy llegando a la calle moreno y ahí me voy a tomar el 525 porque vamos a ir un lugar casi alejado de la ciudad de mar de plata es un barrio alejado que es el barrio parque hermoso está pasando está como atrás del barrio parque palermo y acá llegamos a la calle moreno moreno al 4900 y acá donde está el señor está en la parada hola al final no 2 ag 12 12 13 13 13 14 13 13 14 14 14 Chau, hasta luego Bueno, llegamos a la final de la parada Creo que un par de cuadras más Y comienza Parque Hermoso Bueno, tengo un gran recorrido El 523 terminó en Barrio Parque Valermo Y ahora tengo que caminar como unas 15 cuadras Para llegar al barrio Ah, cada vez que hablo pasa un auto Al barrio Parque Hermoso Espero que el audio se pueda escuchar bien Porque hay mucho viento acá en esta parte Porque está muy abierto Y ya hemos pasado la avenida Mario Bravo Así que estamos muy lejos Y la verdad no sé qué colectivo pasa por esta zona Me parece que es el 23 solamente No sé la verdad si hay otra línea que pase por acá Por ahora no he visto ningún colectivo Ya estamos casi llegando a lo que es el barrio Parque Hermoso Que es para aquel lado Ahí están pasando muchos camiones Muchos camiones de carga Estuve viendo un poco acerca de lo que es el barrio Parque Hermoso Las noticias y la mayoría de las noticias son Que esta zona se inunda mucho El movimiento de uno de los vehículos que intenta salir del barrio Buscando Tetamante y la calle principal Hasta donde le llega el agua A esta hora, ¿no? Cuando ya hace casi un par de horas que no llueve Siempre es noticia Parque Hermoso A raíz de las precipitaciones Javier, porque tenemos que recordar Que es un barrio que se encuentra más bajo Que las zonas linderas En aquel lugar Hace las veces de olla muchas veces, ¿no? Tetamante y 5.355 ¿Alguien me ha hecho el polvo? Ah, el 525 Pero no sé dónde me deja Silvino Campo Y Avenida Tetamante Bueno, acá empieza la aventura ¡Nos warnos! ¡Graciando! Bueno, está muy silencioso esta parte No hay mucho movimiento No sé si deben estar comiendo todavía O tener la siesta O se habrán ido a trabajar Si se escucha mucho el sonido de aliento Y también de los árboles Y este canal va creciendo de a poquito Antes tenía otro Por eso me enfocaba también en el otro canal Subiendo videos Pero bueno, con el tiempo No sé que metí la mano por ahí Y lo borré y después no pude recuperar la contraseña Pero igual, no hay problema ¿Cómo andás? Así que me quedé con este Me está llamando a la vaca Acá hay una calle asfaltada Debe ser la calle donde pasa el colectivo Debe ser la única en el barrio Bueno, les comento también Estoy respondiendo a los mensajes que me mandan por YouTube Y también por WhatsApp Tengo otro número Así que les dejo en la descripción El número de WhatsApp Donde pueden escribir Esta parte es la primera vez que estoy recorriendo Esta parte no la conocía Porque está muy alejada Porque está muy alejada De la parte poblada de la ciudad Acá hay otra parada Voy a hacer una cuadrita más Bueno, acá es como que Viene el cole y se va para aquel lado Para el lado de la avenida Tetamanti Y por esta zona es todo tranqui Por ahora, quizás la tarde-noche Ya quizás cambien muchas cosas Ya todos van a estar dentro de sus casas Y es una zona Por lo que estoy viendo No hay mucha iluminación Acá se ve una luz prendida nada más Pero hay una En una cuadra Acá hay Bueno, dos En la llave otra Así que bueno Cada tanto hay luz Todavía seguimos con el viento A veces el viento es muy molesto Para poder grabar Tengo ahora Tengo el micrófono de la cámara Y también el micrófono aparte Pero lo estoy usando Sin el corbatero Y ya van como un año y medio Que empecé a subir videos Realmente se pasó muy rápido Lo disfruté mucho A recorrer con la bici También caminar Me encanta Me encanta hacer esto Y ahora Bueno, caminé mucho Pero igual No Veo siempre lo positivo Y gracias a ustedes también Por comentar Y también por hacer crecer este canal Este es solamente El comienzo Primeramente Les estoy mostrando La base Lo que es Dar a conocer Cada barrio Y también un poco De la gente Un poco de las necesidades Que Que tienen los barrios Que están alejados De De la ciudad Quizás los barrios Olvidados Y más adelante Bueno Ahora cuando pase la moto Seguiré hablando Bueno Ya me perdí Y más adelante Bueno Seguiré mostrando Un poco Estar más Más cerca De la gente También Bueno No voy a ser El único Que Que va a estar Mostrando Sino que Me van a acompañar Más gente Pero esto Más adelante Esto recién empieza Por eso Los invito Que puedan Suscribirse Y puedan Seguirme Cada semana Y este canal Es para todo Para todas Las edades Acá No se va a escuchar Malas palabras O chiste O frase Doble sentido Muchos me preguntaban Si me ha pasado algo Si me han querido robar Y no Nunca Nunca Me han querido robar Si me han preguntado No sé Cuando me llevas A ciertos lugares En qué Que haces Acá Firmando No sé Pero Toda Mar del Plata Que recorrí No Solamente una parte Un sector Que Varias veces Fui Y me pasó Lo mismo Uy Que le pasa Uy Pobre Chancho Ahí está No quería salir De chancho Ahora estoy Comiendo pasto Ahí lo Lo sacan A pasear Acá está Como alto La avenida Y cuando me doy vuelta Está abajo Otra vez Parque Hermoso Inundado Pero esta vez Ya venimos Con Con una buena noticia Que hemos estado Desde la mañana temprano Con el delegado Batán Recorriendo el barrio Él estuvo Hace 15 días En una reunión Con los vecinos Se comprometió Que a fin de mes Empiezan las obras De desagüe Y todo el engranzado Del barrio Así que esperemos Que se solucione A partir de agosto Este problema Bueno El problema Más importante De la inundación De Parque Hermoso Son las Casi 300 hectáreas De invernáculo Que tenemos Un valle hermoso Que ningún Quintero Cumple la ordenanza Del desagüe De ¿Cómo se dice? De De la ordenanza Del desagüe De los invernaderos Y otro poco De abandono Del estado Durante hace 20 años Que no se hacen Las obras correspondientes Ya finalizamos Este video Espero que Le haya gustado Este recorrido En el barrio Parque Hermoso Acordate De suscribirte Al canal Darle me gusta Ah Y también Lo del cafecito Entren al enlace Y ahí Pueden poner Su nombre Un comentario Y también Entrar A Mercado Pago Recuerden Que eso Va a ser Para Para el mes De diciembre Donde Papá Noel Va a entregar Algunos regalitos En algunos barrios Así que Algo importante Para que me puedan Ayudar en eso Bueno Eso Todo lo que El ingreso Que Voy a recibir Va a ser Solamente Para eso No Para otras cosas Así que Bueno Muchísimas Gracias Y nos estaremos Viendo En el próximo Video Chao Chao Suba Suba Bueno Gracias Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes